Buenas tardes, hola chicos y chicas, es mi primer vídeo, mi nombre es Mariat y quiero compartir con todos ustedes este tip de mascarilla compuesta con café en polvo y miel. Dos cucharadas soperas de miel y una de café y lo movéis todo hasta que esté consistente, que se haya hecho como una masa, una masa como arcilla, os la voy a mostrar así y os la juntáis con un pincelito, debajo de las ojeras, las mejillas, hasta la barbilla, el bigote, otra vez la otra parte de la cara, nariz, entrecejo y frente, ok. Entonces os la dejáis 15 minutos y la podéis emplear tres veces en semana, es para descongestionar, minimizar y deshinchar las ojeras. Y en el resto de la cara es para, digamos, suavizarla, hidratarla y también descongestionarla, perdón, descongestionar la piel. Y ya digo, la podéis emplear tres veces en semana, 15 minutos. Y el resto que os haya quedado en este bol de cristal o plástico que lo podéis hacer, le ponéis un trocito de papel albal o, como se dice, plástico de cocina y al frigorífico. Y no la dejéis toda la semana, mucho tiempo, o sea, lo podéis emplear, lo hacéis para, digamos, tres días, porque las cosas naturales se pasan, ok. Y os voy a mostrar otro tip, bueno, antes de mostrar este tip me se había olvidado, ya que es el primer vídeo que hago. Pasados los 15 minutos, te vas y te lavas la carita, o bien con las manos o una manopla suave, te la vas quitando, con agua fresquita, ok. Y después con un algodón te pones por toda la cara una crema, una crema hidratante o aceite de aloe vera, que también es hidratante, que es para todo el cuerpo o baby johnson, baby johnson, ok. El siguiente tip es, para las manchas de la cara, que bien sea que no sale por la edad o porque, como se dice, el HP, protección, lo tenemos bajo, que ya no tenemos, nos juntamos por la noche el jugo de medio limón, o sea, este mismo limón por toda la cara, haces así y te lo dejas toda la noche. Al día siguiente, pues te lavas la carita con agua fresquita y te echas, yo empleo, estas dos protectores solares, que lo puedes emplear debajo, o sea, debajo, o sea, me he equivocado, lo puedes poner y después te puedes poner el maquillaje, si usas maquillajes, ¿me entiendes? Estas no son de, estas de la playa, 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 o sea, cremas de protección de playa, no. Son otro tipo, otro tipo de cremas que la puedes encontrar, perfumerías, farmacias, supermercados, ¿no? Hay de varios precios, asequible al bolsillo. Y, ¿por qué no tenemos que poner estas cremas protectoras, ultra uva? Porque el limón, aunque te lo hayas quitado por la mañana, nuestra piel, digamos, la ha absorbido y nos puede crear manchas si no nos ponemos protección. Eso durante un tiempo. Y el otro tip, con el limón, es ponértelo en las uñas, también a aceite de oliva, pero yo prefiero más el... restregármelo dos o tres veces al día también. Para las uñas quebradizas, que se rompe con facilidad, las endurece. ¿Ok? Y espero que sean las críticas que sean, positivas o negativas, estoy abierta. Estoy abierta a vuestras críticas, sean las que sean. ¿Me entiendes? No soy una... en el momento soy una amateur, es el primer vídeo. Y bueno, lo he hecho con el corazón. Espero que os guste. Y hasta la próxima. Adiós.